Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a Trucos CSS número 20. Hoy día vamos a ver un truco bastante sencillo de hacer, que es cómo hacer que una imagen tenga una textura como la que vemos acá. Vemos como unos puntos, como una malla por encima que le da otra textura a la imagen, otro feeling a la imagen. Normalmente eso sería con un editor tipo Photoshop. Tú llevarías tu imagen a Photoshop y le pondrías un filtro, le pondrías un patrón, con cierta transparencia y listo. Pero lo puedes hacer con CSS y ahorrarte todo ese trabajo. Es muy, muy, muy fácil. Vamos a ver. En mi HTML solamente tengo un H1 para el título y un Deep Textura con el que voy a trabajar. Nada más. En los estilos tengo todo, pero voy a borrar mis estilos para hacerlo de nuevo este ejercicio. Y vamos a ver. Bien. Mi Deep Textura, como ustedes pueden ver acá, tiene un Width de 500 píxeles, un High de 300 píxeles, un Borde y un Margin 2M Auto para que se centre. Absolutamente nada más. Vamos a empezar dándole un background con una imagen que ya la tengo en mi proyecto, que es gear.jpg. Es la imagen de esta chica. Y como ustedes deben saber, tengo que darle background size cover, porque como la imagen es más grande que el Deep, se desborda. Pero al darle cover, la imagen me rellena por completo el área del Deep al que se está aplicando. Perfecto. Eso es lo primero y no tengo más que hacer con este Deep. Ahora, para crear la textura voy a usar un pseudoelemento. En este caso voy a usar After. Tú puedes usar Before o After. Da lo mismo. Acuérdate que tú tienes que añadirle un Content, aunque sea vacío, para que el pseudoelemento se dibuje. Si no, no se dibuja. Y lo vamos a posicionar exactamente encima del Deep principal. Para eso tengo que darle un Position Relative al Deep principal, al Deep Textura y al pseudoelemento Position Absolut. Ahora le voy a dar las mismas dimensiones del Deep principal, dándole un Width 100%, un Height 100%, un Top 0% y un Left 0%. Y con eso estoy segurísimo que este pseudoelemento está justo encima y ocupando las mismas dimensiones. Para estar seguro voy a darle un background negro y vemos cómo aparece por encima. Perfecto. Entonces estoy seguro que está ocupando la misma área. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa textura? Muy fácil. Vamos a usar degradados. Pero en esta ocasión vamos a usar degradados. Tú puedes usar background image o background de frente, acuérdate. En este caso voy a usar background image. Tú puedes usar en este caso degradados radiales. Porque quiero crear unos puntitos que son pues circulares, ¿no? La sintaxis es casi la misma. Hay algunas variaciones en los degradados radiales, en los degradados circulares. Pero no las vamos a ver hoy día. Vamos a ir directamente al grano y luego ya veremos en más detalle esto. Entonces vamos a darle dos colores. Por ejemplo, white y black. Recuerda que tú lo puedes poner en una sola línea. Yo lo pongo en varias líneas para leer mejor. Y ahí está, ¿no? Pero tú sabes que si le doy las mismas paradas de color, el corte de colores es sólido. Mira, le voy a dar 20% a cada uno. Y ahí está. Perfecto. Este es el principio. Ahora, para poder manipular mi textura, yo voy a usar algunas variables. Voy a poner bgsize, que en mi caso va a ser, por ejemplo, 20 píxeles, el valor por defecto. Para darle el tamaño al background, ¿sí? Vamos a darle al otro le vamos a llamar, por ejemplo, bgpoint, por ejemplo. Como punto, ¿no? El punto le voy a dar, por ejemplo, 20%. Y en este caso ya no le voy a dar 20% acá. Le voy a pasar bgpoint. Point. Y acá también. Bgpoint. Perfecto. Veamos si sigue funcionando. Todo está perfecto. Por último, voy a poner un color. Bgcolor. Y voy a poner en este caso white. Pero luego lo puedo cambiar. Perfecto. Entonces ya no voy a poner white acá. Acá voy a poner bgcolor. Muy bien. Y en vez de black voy a poner transparent para que se pueda ver el fondo. Transparent. Guardo. Y vemos que se ve el fondo con, pues, una elipse blanca que ha tapado la nariz de la chica. Pero eso ahorita lo corregimos con backgroundsize. Y con backgroundsize voy a pasarle mi variable bgsize. Y como vemos, pues, ya está... Ya es más chiquito porque mi bgsize es 20 píxeles. Pero como ven, no son puntos. Son elipses. Entonces tengo que pasarle el mismo valor dos veces. Para que sea 20 píxeles, 20 píxeles. Y se forme un cuadradito. ¿Lo ven? Ahora ya toma mejor forma. Y con esta variable yo puedo manipular el tamaño de esos puntitos. Miren, le pongo 10 píxeles. Y ya es más chiquito. Y con la variable bgcolor puedo manipular el color. Por ejemplo, vamos a poner un rgba. Del white. Pero, por ejemplo, al 50%. Y ahí le bajo la intensidad. O, por ejemplo, podemos ponerle red. Yellow. Lo que tú quieras. Es muy, muy fácil. Y como tú estás viendo, simplemente con... Mira, yo le pongo 10. Creo que 10 va a ser muy chiquito. Es tan chiquito que ya ni se aprecia. Pero le puedo poner 30 en bgpoint. Y los puntos son más grandes. Y es cosa que tú vayas jugando con estas variables para ir manipulándolo. Por ejemplo, le voy a dar 15%. Y a los puntos son mucho más pequeños. Y puedo bajar acá la opacidad a 0.3. Y ahí lo tengo. ¿Ves? Muy bien. Y el size lo puedo bajar. Por ejemplo, 8 píxeles. Y es cuestión de que tú lo manejes con variables. Pero, por favor, usa un preprocesador. Usa size... Sass, perdón. O usa stylus. Cualquiera de los dos. Pero usa un preprocesador. Con CSS plano. Esto es muy doloroso. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Álvaro Felipe. No sé si tendré suficiente luz. Seguramente soy una sombra negra en la pantalla nada más. Comencé al atardecer. Se me fue la tarde y es de noche. Bueno, ya estaba con el video encima. No se olviden de suscribirse. Abajo del video está un botón que dice suscribirse. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos. También puedes seguir Escuela Digital en las redes sociales Facebook y Twitter. En la descripción del video vas a encontrar los enlaces para que nos sigas y podamos seguir conversando de estos temas. También puedes escribirme a escueladigital.pe slash contacto. Ahí vas a encontrar un formulario de contacto para que me cuentes sobre tus proyectos. Y veamos si yo te puedo apoyar en alguno de ellos o puedo realizar un proyecto completo para ti. Y ahí podemos hablar de negocios. No te olvides que si tu duda no es de negocios, escríbeme por favor por redes sociales. No me escribas por el formulario de contacto para consultarme dudas generales. Eso es solamente para trabajo, por favor. En fin, yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Este ha sido el Trucos CSS número 20 y nos vemos en el próximo video.